Se que odias cuando estamos cerca y yo me pongo así, así Se me sale por los foros, no puedo mentir, ciertas sombras de la infancia quieren revivir No soy los demás y no verás una cara detrás de la que tengo parada Pues soy tóxico y estúpido y es lógico que sientas así, así Corre a otro lugar que lloverá mi cólera, te lloverá si no te vas, lloverá Sin usar una sola palabra infectaría a mi alrededor, intento evitarlo y hacerlo fácil pero no, 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 no Yo pensaba que todo era interno producto de la imaginación Hoy sé que no hay mal que te dure cien años ni quien los aguante, seguro que no Pues hay una cura por cada dolor y aunque callado estoy mejor, a veces hablo con la gente alrededor Y aunque se me ve feliz en días lluviosos, sigo siendo el pinche negro venenoso Yo que va, llevaba siete años de esa, ándale que quieren chingarnos, dile al don que va pa' allá Esa vibra que sale de mi cuerpo está maldita, mal viaje que me atrapa y que me incita Yo me mido con quien habla, desconfío del que me invita y hacer el papel de tonto es de mis formas favoritas Seguro lloverá, la calma llegará detrás, pero antes lo que quiero es que se mueran los que están Que en su estupidez alguno busque la verdad para toparlo en el camino y sepa como se verá Se me ve feliz en días lluviosos, sigo siendo el pinche negro venenoso Que va, que te incomodes, es normal y no lo puedo controlar Pues soy tóxico y estúpido y es lógico que sientas así, así Corre a otro lugar que lloverá mi cólera, te lloverá si no te vas, lloverá Ah Ah